Música Bienvenidos al estudio, yo soy Fosgi y en este video voy a transformar este paisaje en este paisaje Normalmente cuando termino una sesión de pintura, óleo o acrílico, en algún lienzo pequeño juego un poco con esa pintura Y a veces surgen buenos cuadros, como esta calavera la cual surgió de este hábito Así que si inició este cuadro, con un poco de pintura sobrante de alguna sesión pasada, jugando un poco con una espátula y una pequeña idea a la Bob Ross Sinceramente no me gustó el resultado, y no me imaginaba como continuar ese cuadro Pero un día al despertarme algo temprano, logré observar una bellísima imagen Un hermoso amanecer rojizo, algo que debería estar en un lienzo Pero no quería hacerlo 100% igual Así que se me ocurrió una idea, modificar un poco la imagen y hacer un paisaje de fantasía Así comenzó el verdadero cuadro Agregue algunos colores distintos para quitar la imagen de fondo e ir acercándose a ese bello amanecer Poco a poco y con muchos tonos naranjas, empecé a realizar este cuadro Desde los grises del cielo, un poco violetas, pero con ese gran resplandor del sol que va subiendo por la mañana Pues unos tonos rojizos muy pronunciados Así que utilizamos primordialmente, podríamos decir que dos colores, pero realmente fueron un poco más Obviamente distintos tonos de vermellón, de amarillo, de violeta para el cielo Algunos grises y algunos colores un poco más vivos Pero poco a poco fuimos acercándonos a la imagen que había tomado en la mañana Lo importante de este cuadro, o la idea del cuadro Aparte del paisaje, era modificar un poco ese paisaje y no hacerlo exactamente igual a como se veía Que, aunque una muy bella imagen, quería hacer un pequeño cambio Ya que la idea que pensé surgió de ese amanecer Y precisamente de cómo están abiertas las nubes y el resplandor del sol Así que, primero que todo, terminé la primera sesión de pintura haciendo las siluetas de la ciudad Un poco la lejanía con ese color rojizo y algunos pequeños detalles Pero lo más importante, y por lo que digo que es un cuadro de fantasía Todavía no estaba realizado hasta esta primera sesión Así que hice primero los detalles más sencillos Dar un fondo y una textura para el paisaje Algunas nubes y muchas, muchos, muchos edificios Tiendas, unas cuantas sombras, las cuales van dando imagen a la ciudad Que sinceramente, creo nunca haber hecho un paisaje que se vea tan detallado Y que realmente es un poco más sencillo de lo normal Tomado completamente de la naturaleza, podríamos decirlo Un amanecer visto desde mi ventana Así que después de terminar esa sesión Y que estuviera un poco más seco el cuadro Agregue un poco más de color para entonar esos tonos naranjas, rojizos Y empezó la siguiente parte Y cómo finalizaríamos este cuadro con la idea Un gigantesco ojo observando, ya que esa abertura del cielo era Eran unos párpados, alguien nos estaba viendo En este caso era el sol Pero cambió un poco la idea Ya que de algún lado surgió Esa forma y esos reflejos perfectos para que fuera un ojo Un amanecer viendo la ciudad Una idea un poco loca, yo sé Pero surgió de uno, jugar con los colores a la bob rosa Y otro, sacar la imagen de la naturaleza completamente Mente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó cómo quedó este cuadro, no olvides suscribirte y dejar un like. Si quieres ver un poco más del contenido que estamos trabajando en exclusiva, no olvides seguirnos en todas las redes. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.